Hoy te voy a mostrar el juego más rentable que encontré hasta ahora en la blockchain donde vas a poder ganar 80 dólares por día Así que rompamos esa intro Hola gente, ¿cómo andan? Acá Pablo, suscripto bro Y en este video te voy a mostrar este juego nuevo de NFT que salió hace una semana que se llama Drake Ball, ¿ok? Que con tan solo, con una inversión inicial de 450 dólares podemos llegar a llevarnos desde 80 hasta 200 dólares diarios Sí, estoy hablando de diarios Obviamente dependiendo la rareza del Drake Ball que te toque, ¿ok? Que lo vamos a ver más adelante Bueno, empecemos por lo primero y lo más importante siempre ¿Qué es Drake Ball y cómo podemos ganar dinero con Drake Ball básicamente? Drake Ball, como les dije anteriormente, es un juego que se lanzó la semana pasada Y como casi todos los juegos cripto, su equipo de desarrollo es anónimo Y ahora me van a preguntar, che loco Pablo, esto es medio raro ¿Cómo que el equipo es anónimo? Nadie se conoce Con esto, tranquilo Porque piensen que la mayoría de los equipos de desarrollo de cripto son anónimos O sea, salvo los proyectos grandes que sabemos que están encabezados No sé, Ethereum por Vitalik o Cardano por Charles Estos proyectos casi todos son anónimos Y tiene sentido, porque piensen Este proyecto que les voy a presentar ahora, Drake Ball Tiene una evaluación de mercado de 25 millones de dólares Hace una semana Imagínense si el desarrollador de este juego es un joven de 16 años Y la gente sabe que este joven tiene ya 25 o 26 millones de dólares Bueno, eso sería una locura y sería mucho más fácil que vulneren la seguridad del sitio Entonces por eso eligen ser anónimos Aunque tiene una gran comunidad en Twitter Les voy a dejar abajo el Twitter de Drake Ball Como para que puedan un poco investigar y empaparse antes de meterse si deciden meterse Bueno, entonces ya dijimos que Drake Ball es un proyecto de NFT Que es muy similar a lo que sería Dragon Ball Y ahora vamos a lo importante ¿Cómo se gana dinero en esto? Y para ver cómo se gana dinero no hay nada mejor que ver lo de la compu Así que vamos a la compu Bueno, lo primero que les quiero mostrar es la cotización de Drake Ball Que el token se llama D-Ball Y esta cotización se ve en la página CoinGecko Igual todo lo voy a dejar en la descripción abajo, no se preocupen Pero primero, bueno, vamos a ver eso Vamos a ver que la cotización al día de hoy es de 23.67 ¿Ok? Para entrar a este juego necesitas por lo menos 21 Drake Ball ¿Ok? Que al precio del día de hoy serían algo de 480 dólares si no me equivoco Es bastante picante como para arrancar De los juegos más picantes Pero bueno, si lo comparamos con Axie Infinity necesitas por lo menos 800 dólares Y la rentabilidad que te da Drake Ball no se compara con la de Axie Infinity Así que ese es el primer punto importante Para entrar en el juego vamos a necesitar 21 Drake Balls Así que bueno, vemos acá la cotización Como les dije, este juego arrancó hace una semana Vemos acá el filtro Arrancó cotizando 14 dólares Y bueno, fue subiendo hasta el día de hoy que está en casi 24 dólares ¿Ok? Así que vamos a lo importante Vamos a entrar a su plataforma Hacemos clic acá Donde dice Crypto D-Ball Ok, perfecto Bueno, primer pantallazo Primer pantallazo nos muestra la página La página es bastante discreta O sea, está bastante bien Podría ser peor He visto varios proyectos NFT Que la página va a decir Loco, ¿qué onda? ¿Quién hizo esta página? Y bueno, te muestro un poco los tokenomics y todo Y la galería De las rarezas que te pueden tocar Esto es lo que les hablaba un ratito antes Lo que le da valor a nuestros Drake Balls Es la rareza, ¿ok? Si nos toca uno de rareza 6 Por ejemplo, que es como el que ven acá Bueno, ustedes lo pagaron a 480 dólares Digamos 500 dólares Bueno, esto automáticamente ya sale 4000 dólares Y no solo eso Sino que este es el que más dinero genera por día peleando Pero bueno, vamos directamente al juego Así ya lo vemos en modo real Primero y principal Lo que vamos a necesitar es una billetera Metamask Que si no sabes cómo crear e instalar tu billetera Metamask a Google Chrome Te voy a dejar un video acá arriba No sé si es acá arriba o acá arriba Todavía no les saco la ficha Donde te explico cómo crear tu cartera Metamask, ¿ok? Así que lo primero que vamos a hacer es Vamos a entrar a PancakeSwap PancakeSwap Lo metemos acá Y ahora estamos en PancakeSwap, ¿ok? Para arrancar con Drake Balls, como les digo Necesitamos 21 Drake Balls Y para comprarlos Vamos otra vez a su web oficial Y en la web oficial copiamos acá El número de contrato Copiamos acá, creo que se copió No me tiró ningún mensaje de nada Y acá lo vamos a pegar A ver, pegar, perfecto Y acá aparece D-Ball Bueno, yo tengo algunas D-Ball ya Y acá deberíamos comprar 20, ¿ok? Imaginemos que yo tengo ya 3 y algo Bueno, ustedes van a tener 0, pero 18, entonces estaríamos gastando 421, no, digamos Las 21 que necesitamos 491 dólares, ¿ok? Entonces nosotros compramos el Drake Ball acá Eventualmente lo compramos Vamos a tener 21 Drake Balls Y ahí vamos a la página de Drake Balls Vamos a Play Y cuando le ponemos Play Bueno, esto está avanzado Porque no me aguanté Ayer arranqué con el juego Y me pareció fascinante Pero, ¿qué pasa? Cuando ponemos Play Se nos abre en esta pantalla Y ustedes, obviamente, no van a ver este Drake Balls Porque yo lo compré Fue el que me salió 21 D-Ball Lo van a ver vacío Van a ver solo este cartel De New Capsule Ustedes cuando hacen click acá Ahí se abre MetaMask Y le dice, bueno Descobre un fee Que es bajo Confirmamos Y una vez que confirmamos Nos van a dar la cápsula La famosa cápsula Donde nace el Drake Balls Y una vez que Ven que acá dice Que sale 19,9 Drake Balls Bueno, yo le dije 21 ¿Por qué? Porque vos comprás la cápsula Y después para tirar la cápsula Necesitas un Drake Ball más Así que, gente Sepan que necesitan 21 Para arrancar este juego Así que, bueno Yo abrí este Drake Ball Y este Drake Ball Me tocó con Rareza 2 Que eso es importante Si toca con Rareza 2 Quiere decir que ya casi Recuperaste la inversión ¿Por qué? Porque la gente de Drake Ball Ya está trabajando en el Marketplace ¿Ok? Entonces, estas cartas que compramos Aunque te toque la peor de todas No se preocupen Que va a tener valor de reventa O sea, no es que De repente te jugás al azar Un pleno en el casino No, no, no Esto tiene valor de reventa O sea, el de Rareza 1 Tiene un valor de reventa De la mitad de lo que lo pagaste Tiene sentido Porque es el peor Entonces, el de Rareza 1 Lo vas a poder vender Por 10 D-Ball 10,5 D-Ball ¿Ok? Entonces, bueno Ahora vamos a lo importante Vamos a pelear Pero para pelear Voy a usar otra cuenta Porque tengo dos cuentas Ahora les voy a mostrar Que en realidad Me manejé ayer Y dije Bueno, loco No puedo creer La rentabilidad que hay acá Entonces me mandé Y esto Voy a ver qué sucede de esto Que por cierto Voy a hacer un paréntesis Me estuvieron pidiendo mucho El juego Plant vs Undead Si querés que haga un review De ese juego Que la verdad Que también está dando mucha renta Y lo más interesante Es que por 50 dólares Puedes ingresar Y empezar a jugar en el juego Bueno, dejalo escrito En los comentarios Y ya para el próximo video Lo hago, dale Porque ese juego De NFT Que es más barato Para ingresar Necesitas 50 60 dólares Y podés hacer Imaginate por ahí 20 dólares por día Que es también una guasada Pero es con un pequeño truco Que le voy a mostrar Eventualmente en ese video Así que bueno Cierro paréntesis Vamos a lo importante Vamos a mi otra cuenta De Drakeball Y vamos a empezar a atacar ¿Ok? Que es lo que nos importa a nosotros Entonces Vamos Acá Arrancamos Y como ven Yo me compré 4 Drakeball Ahí está cuenta Medio sacado Pero bueno Listo Dije Vamos Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Que acaba de arrancar este proyecto Entonces lo que tengo que hacer Es por ejemplo Voy a elegir a mi Drakeball este Que es Rarity 1 Ahora este nivel 5 Pues ya lo hice pelear bastante Y la modalidad de juego Es así de simple Yo selecciono el jugador A mi me deja seleccionarlo Porque ya tiene 3 de estamina Nosotros necesitamos por lo menos 3 de estamina Para atacar ¿Ok? Y los estamina Se recuperan a cada hora Entonces quiere decir Que vamos a poder atacar 8 veces por día ¿Ok? Por cada uno de los personajes Así que yo con este personaje Voy a poder atacar 8 veces por día Con este 8 Con este 8 Con este 8 Así que bueno Lo selecciono Una vez que lo selecciono Acá me da las posibilidades Que pueden batallar Contra mi personaje Entonces Yo voy a elegir El que más probabilidad Tenga de ganar Que el que más probabilidad Tiene de ganar Es este Que tiene 90% El que más probabilidad Tiene de ganar Tengo de ganar Yo Digamos ¿No? Entonces Fight Y acá me va a pedir Una pequeña comisión De BNB Que son 0,002 Que eso sería Imaginen A día de hoy 80 centavos de dólar Perdón Así que bueno Pongo a pelear Y gané Gané la batalla Buenísimo Gané 0,61 ¿Ok? Y 200 De Drakeball 0,61 de Drakeball En este mismo momento Gané eso 0,61 de Drakeball Por El Drakeball Dijimos que está En CoinGecko Nos dice que está En 23 dólares Yo multiplico por 23 Acabo de ganar 14 dólares Gente Acabo de ganar 14 dólares Por tocar un botón Y no hacer nada Es completamente Desquiciado Y yo después Automáticamente Puedo venir acá A PancakeSwap Y digo Bueno Listo Ah Esta es una transacción Que hice antes Entonces digo Bueno Y listo Ahora cuánto tengo De Drakeball Vamos a actualizar Primero en la página Porque PancakeSwap A veces entra en ese conflicto Vamos a elegir A Drakeball Nuestro amigo Dball Y acá vamos A Boost Y como les dije Van a ser 14 dólares Ok 14 dólares Si Un poquito más Nos da PancakeSwap Excelente Listo Ganamos la batalla Así que vamos a probar Otra pelea Algo muy importante Que esto Es realmente importante Siempre Antes de pelear Actualicen la página Ok Porque si yo toco acá En Select Pero este es importantísimo Si yo toco acá En Select Directamente Acá hay un tema De laggeo De algo Un bug Que tienen un error De programación Porque como les digo Acaba de arrancar Hace una semana el juego En el cual No actualiza la pantalla Entonces nosotros Estamos viendo Esta interfaz Pero en realidad Detrás fondo Hay otra cosa Entonces Nosotros si por ejemplo Queremos pelear A esta de 90% Por ahí creemos Que le estamos peleando Pero le estamos peleando Otra figura Por ahí del 30% Y vamos a perder A mi me paso esto Al principio Y me paso esto Y dije Uy pelear Pelear Y empecé a perder mucho Y dije Che esto no puede ser La probabilidad no da Y bueno Después me di cuenta En internet Que un buen samaritano Gracias bro De internet Me mostró Que hay que actualizar La página Así que Vamos a pelear Otra vez Esta vez Vamos con Este Drake Que es Rareza 2 Ok Eso es importante Rareza 2 Al ser Rareza 2 Recuerden Yo voy a poder Recuperar la inversión Y ganar un poquitito más Y además Al ser Rareza 2 Vale más ¿Por qué? Porque ataca Y gana más dinero Si gana la batalla Entonces Vamos a Atacar acá Confirmar Y ahí está peleando Vamos 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 Que lo ganamos Dale 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 Por favor Por favor Loco Acá Yo intuyo Que van a ir mejorando El juego Y van a poner Un modo batalla Después Pero bueno Ahora están como De alguna forma Dándole la estructura A todo Para después Arrancar el diseño Y el Roadmap Está bueno El Roadmap Es este documento Que te muestra Todos los eventos Que tiene este proyecto Y que van a ir lanzando El Marketplace Se viene dentro de muy poco Así que dentro De muy poco Voy a poder vender Estos Drake Ball También Que compré Bueno Me mostró que gané otra vez Excelente Así que Vamos a pelear Dale Estas otras Dos veces que quedan Porque tienen 5 De stamina cada uno Estos dos Drake Ball Este Rareza 1 Es video shotón También Pero vamos a hacerlo Pelear contra un 90% Disculpen que soy medio cauto Peleando con el 90% Pero Hay que asincerarse Muchas veces En que busca Cada uno De cada uno De estos juegos Yo este juego Busco rentabilidad Realmente Porque no me interesa Tanto el mundo Este El mundo De Dragon Ball El mundo De batallar Así Que no sea tan Dinámico Bueno Gané otra vez Excelente Entonces Acá de con esto Que yo siempre elijo 90% Porque quiero recuperar Rápido la inversión Ok No me interesa Que suban de nivel Y nada de eso Así que gané otra vez Y Vamos a hacer Una última batalla Acá Con este que nos queda Que este es el de Rareza 3 Este es el mejor Que me tocó Estoy como loco Con este Y vamos a Darle Pelear A Forgotten Forgotten ¿Cómo se llama? Forgotten Solder Así que Le peleamos al Forgotten Solder Si ganamos esto Loco No vamos hoy Con champagne No vamos a celebrar Con toda la familia Con toda la gente Pero por favor Dale Hay 90% de probabilidad De ganar O sea Gané Vamos carajo Gente Lo hicimos Nuevamente Así que bueno Quiero hacerle solo un balance Para que sean conscientes De todo lo que nos da Este mundo de cripto Recién Ustedes vieron No tardé más de 5 minutos En hacer esto Por hacer esto en Drakeball Lo que gané Yo Es Acá lo tenemos 60 dólares Ok 60 dólares Por estar 5 minutos Jugando este juego Lo que estoy haciendo yo Porque al principio Lo que hacía es Conseguía los Drakeball Y directamente Compraba más personajes Con los Drakeball Que iba consiguiendo Bueno ahora dije Che loco Tengo 5 Drakeball Voy a empezar a recuperar La inversión Porque si recupero La inversión A este ritmo Por 4 días Ya recuperé Toda la inversión Y tengo una maquinita De generar ingresos pasivos Que es Fenomenal Y ojota con El precio del token De Drakeball Ok Porque ahora La gente se está dando cuenta Que por una inversión Relativamente baja Una inversión inicial Relativamente baja De un retorno Y la inversión muy grande Entonces Esto me daría A mi a confirmar Que El precio de Drakeball Va a subir en breve Porque Vas a necesitar Más Drakeball Para conseguir La misma Para conseguir La misma renta Ok Tengo un excel También que se lo voy a dejar En la descripción Para que puedan ver Cómo me organizo yo Con estos juegos de NFT Viste Porque lo importante También es Llevar un orden Si no llevas un orden No sabes cuánto dinero ganas Más allá de que son juegos También son negocios Así que eso es importante Ese fue el video De Drakeball Si te gustó el video Dejalo escrito en los comentarios Cuál fue la parte Que más te gustó Si te olvidaste De suscribirte Suscribite Dale like Y a la campanita Así YouTube te avisa Para nuevos videos Nos vemos en un próximo video Bro Hasta luego